¿Cómo los vamos a empezar a desarmar? Vamos a quitar los tornillos, son de 10 milímetros. Agarramos nuestra matraca y acuérdense que se aflojan al contrario de las manecillas del reloj. Viéndolo de frente, o si lo vemos de este lado, es conforme a las manecillas del reloj. Aflojamos el superior, vamos por el inferior. Sí, ya aflojamos, podemos seguirlo a mano, no hay necesidad de utilizar la matraca, deben de salir bien estos tornillos. Por favor, mucho cuidado, que no se les pierdan los tornillos, siempre tengan un pequeño balde, algo donde pongan todos los tornillos, sí, todas las piezas, para que no se les pierdan, igual otra para tener su herramienta y no ande regada, hagan caminando y los papel. ¿Cómo los sacamos ahora? Acuérdense, mucho ojo, este es un seguro para que no se muevan las balatas y no rechinen, ¿verdad? Jalen siempre de atrás para que se meta un poco el pistón, ¿sí? Y entonces, sí, aflojamos y sacamos. Ya lo tenemos, ahí está nuestro cáliper, lo hacemos a un lado con cuidado. Y aquí tenemos nuestras balatas. Si se dan cuenta, tenemos como una mariposa o dos seguritos aquí, ¿para qué son? Es para que las balatas no se muevan y no hagan ruido. ¡Gracias!